Envitando a toda la gente que está dentro Hay que pasar al centro de la pista Bailar a gozar la música de visto y por fuera A ver donde está la gente cachonda Donde está toda la chemisa cachonda Ok, a ver, queremos ver a los hombres, hay que meñar a las mujeres, hay que congojarla. Ok, 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 vamos a matar un temita que ya está grabado bien cachondo, baila algo que ya está grabado. Y llegó mi ser por fuera, baila. Ok, 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 ok. Gracias. Mueve la cintura, se hace miniatura, no tiene tortura, porque mueve las manos, y baila, y viento baila, y lanza la rueda como lo penea, se cundebrea, mueve las caderas para que la vean, todos quieren ir a la mano. Se cúdelo, se cúdelo, se cúdelo, lo mueve para la tina, mueve para atrás, se cúdelo, se cúdelo, se cúdelo, ya no quiere bailar. Baila, y viento baila, esa chica del cuerpo que mueve los hombros, mueve la cintura, se hace miniatura, no tiene tortura, porque mueve las manos, baila, y viento baila, y lanza la rueda como lo penea, se cundebrea, mueve las caderas para que la vean, todos quieren ir a la mano. Baila, y viento baila, esa chica del cuerpo que mueve los hombros, mueve la cintura, se hace miniatura, no tiene tortura, porque mueve las manos. Baila, y viento baila, y lanza la rueda como lo penea, se cundebrea, mueve las caderas para que la vean, todos quieren ir a la mano. Baila, y viento baila, esa chica del cuerpo que mueve las caderas para que el 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 cuerpo que mueve las caderas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!